¿Qué es el balance de la visita del presidente Santos a Estados Unidos? Durante la rueda de prensa, como todos lo vieron, hubo un espaldarazo del presidente Trump que elogió los esfuerzos de paz del presidente Santos y al mismo tiempo él logró tramitar, en el caso de la negociación con Colombia, un compromiso un poco más fuerte y más explícito en la guerra contra las drogas para evitar que continúen aumentando las hectáreas de cultivos ilícitos. En el caso de Venezuela, creo que vamos a tener que esperar un poco más para ver cuáles son los resultados contundentes en términos de cómo piensan manejar la crisis estos dos países. Parte de lo interesante de la visita y de la reunión bilateral tiene que ver justamente con que no se observaron, por lo menos durante la rueda de prensa y en el balance que se hizo de toda la visita, cambios grandes y sustanciales en la dinámica del relacionamiento. Un tema que estaba generando expectativa, que era una mayor presión del gobierno estadounidense para reiniciar la expresión aérea de glifosato, fue algo que no se mencionó en la rueda de prensa, eso era algo en lo cual venía presionando mucho Marco Rubio y sin embargo no logró salir en la rueda de prensa. Creo que Colombia entiende que Estados Unidos tiene la expectativa de que la guerra contra las drogas adquiera mayores niveles de eficacia y de eficiencia, creo que el gobierno colombiano lo entendió de esa forma. Creo que necesitamos más información en el largo plazo para ver qué cambios sutiles eventualmente se van a presentar, pero yo no creo que esto sea o esté marcando un cambio profundo en el entendimiento bilateral.